El pasado lunes 30 de abril, Sonzón celebró el Día de la Niñez y la Recreación. Esta celebración tiene entre sus objetivos resaltar el papel de la primera infancia en la sociedad, promover sus derechos y desarrollar actividades para su bienestar. Hicimos un desfile desde la plazuela de Nao, con todas las instituciones, los CDIs, los hogares infantiles, la normal superior y con todos los miembros de la mesa de infancia y adolescencia del municipio. Cultivarte se asoció con nosotros, trajimos cuentos para leer. Las niñas de desarrollo infantil en medio familiar se vincularon con nosotros, con Pintacaritas, con las actividades del inflable. Un agradecimiento muy grande a Atlético Nacional que nos prestó su mascota Nacho. Y sobre todo la felicidad de los niños y saber que todos los niños y niñas de Sonzón podemos estar en el mismo sitio, compartiendo todos con sus personificaciones y un día de fantasía. Con esta celebración se busca avanzar en la sensibilización de la familia, la sociedad y el Estado en su obligación de asistir y proteger a los niños y niñas para garantizar su desarrollo armónico e integral. En general, la mayoría de nuestros niños y niñas tienen familias bien conformadas, los padres o cuidadores hacen buenos cuidados con ellos, en la educación, en la salud y en la recreación. Pero lastimosamente aquí en Sonzón también se ve lo que es el conflicto familiar y hay padres que no tienen ese compromiso y ese rol, no asumen ese rol que deberían asumir ante sus hijos. Entonces sí hay que jalarle las orejas a sus papás para que por favor asuman esa crianza de manera humanizada con sus hijos. Es fijarnos como papás de qué manera debemos castigar a nuestros niños que no sea como se hacía anteriormente, con el rejo, con la correa o con la chancla, sino que sea de manera de diálogo con sus niños para que ellos entiendan y no castigarlos así como les digo, con pelas o con gritos, con regaños, con morados, con golpes, sino de una manera educada, sentarse con ellos, dialogar que está bien, que está mal, que no deben hacer y castigarlos pero con el televisor, con el juego que más les guste, con no salir a la calle, con esas cosas. La programación del día de la niñez y la recreación también se extendió hasta los corregimientos del Magdalena Medio.